Otro caso muy especial y es un caso de que a muchas personas les está pasando actualmente Ese hombre, ese hombre bueno, ese hombre amoroso, ese hombre dedicado Ese hombre que todo, todo lo dedica a la relación, a su familia, a sus hijos Y tienen una mujer que no valora nada de eso Ese hombre se mata el lomo trabajando, ese hombre le lleva al hogar todo lo que necesita Y esa mujer es bastante malagradecida, bastante rebelde Muy desagradable que una persona tan buena como usted, hombre Se encuentre con una mujer que no valore nada de lo que usted está haciendo por ella Yo sé que este es su caso, yo sé que este es su caso Y mi ayuda es quitarle, quitarle esa rebeldía Amarrarla sentimentalmente a usted Porque yo sé que usted adora a sus hijos Adora a su hijo, su hija Adora a su mujer Adora a su vida, su familia, su relación Hombre ya es hora de que dejen de sufrir Si ustedes sufren es porque quieren Y acá está la solución a todos los problemas que usted está presentando En su casa, en la calle, en su trabajo, en su familia Pero en especial en su relación Ese núcleo familiar posiblemente está quebrantajándose Y usted no encuentra cómo salir Cómo salir victorioso de esa relación Entonces contácteme Yo le voy a decir a usted Sencillamente hagamos un amarre de amor Hagamos un retorno de pareja Hagamos un endulzamiento Pero tiene que contactarme para yo decirle a usted Qué es lo que podemos hacer Así que hombre, no se deje humillar más De esa mujer, de esa mujer rebelde Que no le importa nada Que no le importa su relación Esa mujer que usted le dice que la ama Que la adora, que es su vida Y esa mujer posiblemente le dirá Ajá, 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 ajá Ah bueno, sí, ajá Que no le muestre interés Hombre, usted vale más Usted vale mucho No se deje humillar por esa mujer Que es rebelde Que es indomable Aquí las riendas de la relación Las tiene que llevar usted Las tiene que llevar usted Yo sé cómo hacerlo Contácteme Y deje que aquí el único límite Sea su imaginación Después de JAKE Está plus bien El único límite El único límite Y deje que está Si no lo enviado